¿Qué va a hacer de mí, amor? Amor, ¿qué va a hacer de mí? Cuando al despertar no estés aquí, voy a preguntar por ti, conteste solo aquel dolor. ¿Qué va a hacer de mí, amor? Amor, ¿qué va a hacer de mí? Si la única razón de mi existir es tenerte siempre aquí, que si faltas no sé qué será de mí. ¿Qué va a hacer de mí cuando tú no estés aquí? Este amor que yo te doy es amor que te lo dejo aquí. ¿Qué va a hacer de mí cuando quiera oírte a ti? Este amor que yo te doy es amor solo para ti. ¿Qué va a hacer de mí? Este amor que yo te doy es amor que te lo dejo aquí. ¿Qué va a hacer de mí cuando quiera oírte a ti? Este amor que yo te doy es amor solo para ti. ¡Gracias! ¿Qué va a hacer de mí? Gracias.